La pintura para mí es un placer hacer esta muestra junto a Leisa y junto a Luisa. Hoy me preguntaba estas cosas que tienen las prolongaciones. Tengo un hijo que se dedica al teatro como yo, Lautaro, se dedica a la pintura como Luisa. La verdad es una prolongación muy importante para mí. En este momento yo estoy muy emocionado. Mi hijo me dijo hoy, pa, voy a escribirme ahora y te voy a dirigir. Es escritor y él dirige también y digo, bueno, ahora voy a presentar a madre e hija en una muestra. Me parece buenísimo. Me emocionó mucho lo de Lautaro y dije, mira vos, tengo que hacer esto, ¿no? A Luisa la conozco toda la vida y siempre le digo algo que tuvo la amabilidad alguna vez de prestarme su casa para que yo pueda hacer un taseo en el teatro. Bueno, ¿está aquí en paz? Estoy más, es más que grato para mí verlas hoy montar. Hay una persona que fue la que se puso al hombro, está por acá. Sí, allá. Se puso al hombro, está muestra. La magia de la pintura, ¿no? La magia, lo que podemos ver en las paredes, en la explosión de colores que hay, ¿no? Gracias maestro por estar. A vos te digo, a vos. Gracias, tío. Gracias. Se puso a otra gestora. Sí, se puso a otra gestora. Escúcheme. Y Lucio y todo aquello. Victoria. María. Mantua. Dejátele. Gracias por estar. Claro. Muchísimas gracias a todos. Yo tengo que hacer entrega de estos certificados porque tienen que ver con la municipalidad. Y dice que, el certificado dice que la municipalidad de Capricián del Monte certifica que María Luisa ha realizado la muestra de arte en movimiento en la zona Puerta Lubonis del 12 al 18 de febrero y está firmado por mí, está firmado por el intendente musical de Fabricián. Y el otro certificado dice que la municipalidad de Capricián del Monte certifica que Leisa, Adriana Perotti, ha realizado la muestra de arte en movimiento en la zona Puerta Lubonis del 12 al 18 de enero del 2024. Muchísimas gracias. Dicha esta pequeña palabra, le voy a dar el paso a Alexa que diga todo. Ella dijo, tengo mucho que decir. No. Estoy cansada. Corrí bastante para la muestra, pero tuve mucha ayuda. Así que quiero agradecer a mis amigos, que es un equipo de shots que me ayudaron a montar todos los marcos, todo, para poder llegar a tiempo con la muestra. Y nada, aparte de eso, para los que vienen a recorrer esto, es una, la idea es que se conecten, así como nosotras nos conectamos, no solo entre madre e hija, sino en el lugar, porque es el lugar donde nací. Y en realidad esta es mi primera muestra en Argentina, porque yo hago muestras en el exterior, pero esta es mi primera acá. Y quería empezar por la raíz, y bueno, que florezca, y que sea vida, y que todos se pueden conectar. Y así como yo me conecté con mi mamá, y pues son todas las personas que conozco que hacen parte de mi vida. Y bueno, nada, son estados, son sensaciones, son momentos. Tanto el mamá como yo tenemos algo que nos conectamos, que no pensamos que somos nosotros los que estamos conectando, sino que es un canal, una energía que baja, como creo que todos los artistas, en vez de pasar en algún momento, y yo siento que no es mental lo que estoy haciendo, sino que es algo que viene, que surte, así. Entonces lo dejo ser, y mi mamá le pasa lo mismo. Y bueno, nada, quiero que lo puedan sentir, porque para mí eso es el arte. Y estoy muy feliz de estar acá, en la orilla del monte, agradezco mucho de la musicalidad, que nos dé todo el espacio para el dinero. Y bueno, a todos los tres, por venir. Muchas gracias. Muy bien. Luisa Ander Furen, María Luisa Ander Furen. ¿Usted de acá, oriós, de Capilla del Monte? Soy de Capilla del Monte, hace 45 años que vivo acá. Y no sé si casualidad o causalidad, o somos de, no conocemos de otra vida, y llegamos a encontrarnos en esta vida de nuevo, ella como hija y yo como madre. Sí, por supuesto, es grande, es grandioso para mí. Es hermoso. Este cuadro surto. Sí. ¿Qué has querido demostrar con esto? No sé, eso me dio la inspiración, empecé a pintar y sentí que tenía que ponerle colores, que no le puedo, sentí algo como que se tenía que conectar la tierra con el cosmos, por eso es la tierra y el cosmos. Sí, son distintas. O sea, aún como me siento espiritualmente o mentalmente, en invierno me encanta pintar, en verano no pinto. ¿Usted se siente una artista? ¿O lo hace de hobby? Yo empecé como hobby, ¿no? Me siento artista, yo siempre me gusta pintar, me encanta pintar, yo estaría todos los días pintando. Ahí está el tema. No lo hago por negocio ni nada, lo hago porque me gusta. ¿Se siente bien? Se me siento bien pintar. Es como una pasión pintar. Hola, soy Leisa, Leisa Perotti, y estamos presentando la muestra Conexiones, Arte en Movimiento, acá en Capilla del Monte con mi mamá. Es mi primera muestra acá en Argentina, yo expongo en el exterior, generalmente en Francia y en Brasil, y en realidad mi primera muestra en Argentina, quería realmente hacerla, quería realmente hacerla acá en Capilla, porque es el lugar donde nací, porque son mis raíces, y por eso le pusimos también conexiones, porque todo empieza por la raíz, y a su vez se conecta con mi mamá, que también pinta, y tenemos, creo que tenemos una conexión, mucho en la composición de los colores, si bien usamos diferentes tonos, tenemos un equilibrio del color, las dos, que es muy similar. Como si fuera el madre y hija. Exactamente. Y bueno, a las dos nos gusta que la pintura surja, que venga, que sea como una energía que viene, y que se conecta, y que se vuelca en el lienzo, que sale en la pintura, y la idea es transmitir esa energía artística, en todo lo que hacemos. En realidad no es que es una idea, sino que es como que viene, viene y lo tenés que hacer, y lo sentís, y sale en el lienzo, es como que es una pasión de las dos, es fuerte. ¿Tu obra en el exterior, en Francia? En Francia y en Brasil, sí. ¿Hace mucho que estás en el exterior? Sí, yo hace 20 años más o menos, que vivo mitad del año en Francia, mitad en Brasil, y vengo todos los años, dos, tres meses a Argentina, acá a Capilla del Monte, para estar con mi mamá, y bueno, evidentemente, cuando estoy acá, saco los pinceles, y pinto con ella, o sin ella, pero estoy acá con esa energía, madre e hija. Bueno, felicitarles nuevamente, muy linda la muestra, van a permanecer unos días más seguramente. Sí, hasta el 18 está montada la muestra, así que todos los que quieran venir a recorrer, a conectarse con esta muestra, pueden hacerlos, y son bienvenidos. ¿Le quedó algo más señora para contar? Hola, ¿tú qué? Bueno, agradecer a la gente. Sí, ahora a Chirruita. Sí, agradecemos mucho a la Municipalidad de Capilla, que nos abrió las puertas, para hacer esta muestra, y estamos felices de poder mostrar nuestra pasión, y que la gente pueda conectarse con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!